Para que no haya duda, 40 millones de dólares cuesta una intervención militar privada contra Nicolás Maduro y Juan Guaidó tiene 400 millones de dólares. En el régimen de Maduro hay una gran preocupación por el dinero que Estados Unidos ha enviado a la oposición y a Juan Guaidó. Se trata nada más y nada menos de 400 millones de dólares. Para Maduro esto no es más que una estrategia con el objetivo de derrocar al gobierno, disfrazado en ayuda humanitaria. Juan Guaidó dispone de un dinero para realizar acciones contra Maduro. Eric Prince había dado una propuesta a Juan Guaidó sobre crear un ejército especial para derrocar a Nicolás Maduro. El costo sería de 40 millones. Juan Guaidó tiene en este momento 400 millones. Y es por eso que Maduro y sus compinches están preocupados y acusando a Estados Unidos y rechazando la ayuda económica a Juan Guaidó. Recordemos que este estadounidense, Eric Prince, comenzó a manejar la idea de derrocar a Maduro a través de una intervención militar de forma privada. La idea tuvo más fuerza cuando Guaidó asumió como presidente encargado. Este Eric Prince es conocido por ser el mercenario más famoso del mundo. Y tiene un plan que aún está vigente. Reclutar a 6.000 soldados latinoamericanos que respondan a Juan Guaidó. Los militares no serían estadounidenses para que ningún ataque esté relacionado con Donald Trump. Sería una operación relámpago. El plan, al parecer, aún existe y está en papel, listo para ser usado. De hecho, se filtró parte del plan, que no es en realidad ninguna sorpresa. Un grupo haría operaciones en países y regiones aliadas de Maduro. Podría ser Colombia, Brasil, Chile, Panamá. Otro grupo entraría al Palacio de Miraflores para triunfar a Maduro y a su círculo cercano. Y toda la operación costaría, en ese momento, 40 millones de dólares. Eric Prince trató de reunir los 40 millones de dólares, pero ahora habría encontrado el financiamiento. Juan Guaidó tiene 400 millones de dólares. ¿Será un plan de Estados Unidos y Juan Guaidó y Eric Prince? ¿No sería lógico que Guaidó usara parte de ese dinero para ese fin? Al final, Estados Unidos estaría financiando la invasión, pero sería responsable Juan Guaidó. ¿Será ese el plan de Estados Unidos? Maduro, el régimen y hasta Rusia cree que sí es posible una intervención de esa manera. Al final, Estados Unidos quedaría fuera, no estaría implicado en esto, como ha pasado en muchos otros países en donde Estados Unidos da el dinero y la oposición de estos países se encargan de armar a un ejército para derrocar a quienes los están usurpando. En este caso, Nicolás Maduro usurpa el poder en Venezuela. ¿Cree usted que esto sea posible? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.